Gracias. Muy bien. Muy bien. ¡Cansado! ¡Cansado! Sin Gonzalo. No, un poco cansado. Un poco cansado. Un poco cansado. Y sin Gonzalo. Y sin Gonzalo. Sí, sin Gonzalo. ¡Vega! ¡Vega! Bueno. Yo sé que va a haber muchas preguntas que ya les hemos repetido a los feministas. ¡Para la gente que no ha visto la película, si nos pueden decir brevemente si se me ha quedado bien! ¡Está bien! Mi personaje es Claudia. Es un personaje pequeño, pero tiene su importancia en la historia. ¿Se tiene la verdad? ¿Les estático más o te escribo de una vez? No. De una vez. Bueno. Mi personaje es Claudia. Es un personaje pequeño, pero es importante en la historia porque sirve para que se des cuenta de cómo el personaje de Mika, cuando va creciendo, va teniendo problemas conociendo a mujeres y relaciones con ellas. Tendrán una relación con ellas. Es un poco más sentimental. Te das cuenta de lo que es y qué puede ser. Y entonces lo que pasa con mi participación es que me lo trato de ligar y él tímidamente en el supermercado se trata de ir hacia la sección de pescados. Porque ellos me encuentran muy lejos. Entonces, justamente has de dar cuenta de lo importante que es esta enfermedad para la persona que lo tiene y de lo mucho que lo va a afectar. Es cierto, ¿Do I want to talk to you or to the camera? Oh, to the camera. So, I play Mika, who's a boy who smells like a fish, and, do you want me to pause so you can translate, or just the video? Usted es Mika, el niño que huele a pescado. Otra vez, ¿no? Ok, start with it. Ok, otra vez. Él es Mika, es Douglas Smith, el niño que huele a pescado. Y, por esa razón, estoy muy inseguro y vivo solo mi vida, y he alienado de mis amigos, de las personas que nunca eran mis amigos. Así que, cuando encuentro a las personas, me encuentro un descanso, en vez de ir a la gente. Absolutamente. Sorry, sorry. Es un personaje solitario, que no se relaciona con la gente, por culpa de la enfermedad. Es un personaje solitario, retraído, y, en lugar de bien. Sorry. I, 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 retreat from people, instead of going towards the media and going. Sí, se aleja de la gente, ¿no?, en lugar de acercarse a la gente. Pero, al final, pues, se encuentra una, una mujer que lo acepte. Sí. Este, para la directora, este, ¿cómo ha sido para ti trabajar con los actores, tanto por ellos, como las, como las, como las Smith y las? Sí, ¿cómo ha sido para ti trabajar con los actores, tanto por nacionalidades, con diferentes técnicas, con diferentes experiencias. Este, este, pues, estaba un poco nerviosa antes de trabajar, por ejemplo, con Ariana Hill, con Carrie Ann Moss, por toda la experiencia que tiene. Pero, al final, me sentí muy cómoda, trabajando con cada uno de ellos. Creo que entre más profesionales son los actores, son más generosos, yo creo. Eh, al principio, hay, creo que los peores actores que me han tocado son los que tienen menos experiencia, ¿verdad? Y tal vez es, seguramente, no, tal vez es miedo, pero los actores que son más experimentados son menos escuchando. Y si tú has trabajado y si tú hiciste tu tarea, creo que tú disfrutas muchísimo de la filmación. Para los actores, ¿cómo se preparan para la situación de la película? ¿Cómo se preparan para la película? ¿Cómo se preparan para la película? Es siempre similar, pero para este filme, empecé a preparar por acelerar mucho. Porque mi personaje, el que hace la mayoría de tiempo, la demás en la comida y la comida, en la comida. Aquí, él hizo como un trabajo físico, empezó a nadar muchísimo, para que fuera creíble, que su personaje se siente muy bien en la huberca. Se siente bien en el agua, entonces, físicamente empezó a entrenarse. Y luego, después, leí el texto, y aprendí a saber quién es mejor. Y después, pues ya empezó a trabajar con él. Ya en la otra parte, ¿no? Hasta que les he aprendido las líneas. There's more to it, pero... Pues, para mí, sí, cada personaje es diferente. Como decís, Doc, cuando estás preparando algo, te tienes que meter lo más que puedas en el mundo lo que viene mi personaje y entenderlo. Porque si yo no entiendo lo que estoy haciendo, pues, ¿quién soy? ¿Dónde vivo? Y todo eso, es imposible. Entonces, te tienes que acercar lo más posible con un personaje. Entonces, es tomar clases, atención, o de lo que sea que requiera el personaje. Tratar de investigar mucho, también. Este... Lo que te pueda acercar más a realmente convertirte en esa persona en el tiempo. Es que más para la directora... Este... ¿Cómo se llama? Es muy olvidada. De la música. Este... De los particulares de la música, porque a mí me trae mucho la atención que son en la... Las escenas de la grabación de la grabación, que están dando un poco, que yo creo que tienen un marido. Entonces, ¿qué creen? De los particulares de la música. Ok. Bueno, no suena como mariachi. Es musical. Son mariachis. Son mariachis. ¿Por qué ven esas escenas? Sí. Es que... En fin, con esta mezcla que tenemos internacional, una coproducción mexicana canadiense, les integraron varios compositores. O sea, tuvimos un compositor mexicano, Tuvimos un compositor canadiense, Benoit Chávez, que es muy talentoso, que compitió en los Oscars para las filmes de Belleville. Tuvimos otro compositor para las canciones de Garibay. Son canciones originales. Entonces es una película muy musical, que la película de la música sí es muy importante. Se oyen en el tour del cantante, se oyen las canciones. Y también este doble de músico, también hay composiciones de doblas. Esa película, entonces sí, cuando compiten, Zoe Kravitz y Douglas decidimos hacer mariachis como algo festivo, para que las carreras en la verca fueron divertidas, algo alegre. Tuvimos mariachis en un estudio. Y también cuando va preparando su primera cita en la casa con Laura, también tuvimos a los mariachis. Y después, en un stock en Canadá, tuvimos diferentes tipos de músicos. Tuvimos cubanos para el tour, tuvimos canadienses. Y bueno, creo que tratamos de la música sobre estos dos mundos, el Gitch, mexicano o latino y el Gitch. ¿Han sacado su nombre de la figura? ¿Cómo? ¿Ensa autores? Yo estoy intentando, sacado el sound. No está listo, pero sí yo intento. ¿Te damos música a las que nos practiquen? 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 ¿Te damos música? ¿Te damos música? Uh, yeah. Yo used to play in a band. Yo used to play in a band. Yo used to play in a band. A band. Yo used to play in a band. Y now, no llamo en a band. Y yo llamo songs. Y yo llamo songs while we were shooting. en uno de los músicos que se sangen en el principio de crédito, y en algunos de los músicos de mi viejo band nos deconstruimos para que sean diferentes escuelas. No sé si vas a ser capaz de decir algo. ¿Cuál es la banda? ¿Qué es la banda? Hezorkistra. 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 En el hielo de la película. Y en el hielo de la película. Otra banda, pero ahora es más solo. O pone canciones, es un nivel. Y en la película participó, en el hielo de las canciones, incluso canta la canción del final de los créditos, junto con Chou. No, no, es Gonzalo Vela hablando, es su voz No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cuál es la diferencia entre trabajar en el cine y la televisión? En las películas ya sabes muy bien de dónde vas y además hay tiempo para trabajar en las escenas, se hacen pocas escenas al día, todo está muy bien planeado, desde qué te vas a poner, si combina con la mesa, si combina con la pared, todo está perfectamente bien planeado, diseñado, creado. Y en la televisión pues a veces las cosas, hay series muy buenas, a veces todo se da un tiempo. A mí me cuesta trabajo porque yo soy muy, muy excesiva y me gusta trabajar mucho en cada escena. Entonces el hecho de recibir mis escenas en la lucha anterior, las que va a ser al día siguiente, y que tengas que preparar antes de ir a dormir, tener poco tiempo me estresa por eso. Es por eso que es un poco sucesivo. ¿Puedo decirles que hay que ver si 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 hay que ver. Si, lo pedo, es eso que te安 gider. O sea, mi fools es que vine porque tenéis que ver, si hay que ver si hay que ver si hay que ver si hay que ver si hay que ver. Me gusta la dos cosas mientras sean de calidad, no importa que sea televisión o cine, es que skin no la Они bien. Sí, no importa si está en el cine mientras sea algo. En la película se verá que cada cine tiene su parte única y especial. Ustedes que consideran que los hace únicos y especiales a cada uno. ¿Qué consideran que los hace únicos y especiales a este? ¿El video? ¿Qué consideran que es únicos y especiales a este? Unico y especial, puedo hacer un handstand. Puedo hacer un handstand durante mucho tiempo. Puedo poner mis pies detrás de mi cabeza y puedo hacer los splits. ¿Es eso? No lo haré ahora mismo, pero es verdad. Ella puede boxe conmigo. Yo tengo un nombre rarísimo que nadie entiende a desacropeciar. Y dos apellidos de tres palabras cada una. Es mi, es mi especial power. Dice Doug que según él se puede parar de manos en una mano. ¿En una mano? One hand? One hand, right? See what you said. Y puedo poner las piernas atrás de los ojos. ¿Y qué? Your legs behind your... Sí, yeah, behind the head. If you want that, I can make that up. Los pies detrás de las rodillas. Es mi especial. Mientras tomaste un paso. Meanwhile, bring something with us. I really should be a bit better. I'm a Canadian. I should be going to Cirque du Soleil. Because that's over. No, no, no. 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 ¿Puedes decirnos sobre tus proyectos de futuro? Siempre tengo proyectos de futuro Siempre tiene proyectos de futuro El siguiente es un stage fright Stage fright ¿Cómo se dice eso? Pánico es Cénico Pánico es Cénico Pánico es Cénico Es un horror-comedy musical ¿Horror-comedy musical? Sí Es un musical-comediador Horror-comediador Yeah, with meatloaf On meatloaf Has no sound picture name, meatloaf That's a theory Yeah, it's true, it's true And a little boy from Voice West and the Fish plays me younger El personaje de mi película Que actúa de él de niño Vuelve a actuar de él de niño Sí, de mi película Pues yo tengo una obra Con Ana Ley, directora Ah, muchas gracias Sí, y con Tena Chuerta y Márcio Centeno Y yo Y bueno Pues ojalá aquí para Pronto No sé en qué se puede hacer En la entrevista Este Pues a lo mejor La segunda temporada de dos En el público Muy Y las otras películas Bueno Y ya Por último ¿Puedo invitar al público De prensa sanaria Que no se pierda la película? Sí Hola Hola Soy Sofía Cisnega Y el público público Prensa escenario Frensa entera de todos los años Sí Envite a prensa de escenario Prensa 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 Las historias Se van a divertir Lo han pasado casi Muy orgulloso Muchas gracias 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 Gracias.